Y aquí vamos de nuevo Y son los traviesos plebes Que se avienten la del jefe, así quiero que comiencen y yo les cante el corrido La plebada bien alerta y una lágrima en la puerta para cualquier imprevisto Las botellas en la mesa y en la llena de la cerveza Se antojaban con solo escuchar el ruido Y un buen trago dicen que te quita el frío Dos muchachos distinguidos con buen porte y con estilo, anfitriones de la fiesta Se miraban bien contentos, disfrutaban el momento, de eso pude darme cuenta Llegaban los invitados, anudando a los muchachos Bien tranquilos porque todo estaba en regla Todos saben que un bautizo se festeja Mientras brindaban seguido con familia y con amigos el alcohol hacia lo suyo Luego dijo el compa Beto, toque nombre de respeto y enseguida el compa uno Así dijo y así fue Saben que andamos al cien Por supuesto también con mi compa Junior Y a su padre le mandamos un saludo A las dos de la mañana se miró una caravana circulando por el charico La ley no les dice nada, ya saben de quien se trata y se respeta a los muchachos No quiero que pase nadie Vamos a cerrar la calle Bien caliente atravesaron varios carros Y los plebes bien atentos con los radios Seguían vaciando botellas, también cantando acapella, corridos de la plebada Y como cambiar de tema, saludita de la buena, decían en la madrugada Se rolaban algo bueno porque nadie tenía sueño O tal vez tenían pero si lo aguantaban Pero hay quienes su rostro los delataban Aquel día estuvo buena la pachanga